El reciente decía que vamos a hablar del cáncer de cuello de útero y la importancia de la prevención y para eso traemos a nuestra ginecologa, que la llaman de todos los diarios. Salen uno, salen otro, la llaman, la quieren de acá, la quieren de allá, pero es nuestra bebé. ¿Cómo le va la señora Graciela Díaz-Fichar? ¿Cómo te va con la fama, por favor, ginecologa? Yo ni me entero, no sé. ¿En serio? Me sobrepasa un poco el tema de los diarios, un poco de vergüenza. Igual que esto. ¿En serio? Pero bueno, lo vamos a superar. Sí, no se nota para nada, para nada, para nada. Bueno, porque además sos súper requerida, siempre lo decimos, síganla en las redes, en Instagram, porque hace contenido de recontravalor y además cómo hablas, los videitos que haces, le pones onda también un poco para atraer a los más jóvenes y generar esa conciencia que necesitamos a la hora de los cuidados, ¿no, Grace? Claramente. Sí, parte también de la educación sexual que está faltando mucho. Eso también hablábamos ayer con María Emilia Marín, que sé que ahí por ahí se juntan. La importancia de hablar de esto en esta oportunidad, este fin de semana es el Día Mundial, ¿no? Mañana. Mañana. Mañana es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y este día se creó para darle importancia a todo lo que son los controles ginecológicos para prevenirlo, en realidad. Exacto. No para hablar específicamente del cáncer, sino todo lo previo para no llegar a tener un cáncer, porque es un cáncer totalmente prevenible. Bien, perfecto. Fundamentalmente con los controles, como decimos siempre, ¿no? Claro, controles ginecológicos. ¿Cuándo tengo que empezar con esos controles? ¿A qué edad? En realidad, desde el inicio de las relaciones sexuales, al año más o menos está indicada la colposcopía y el papanicolado. Perfecto. Después ahora contamos con el test de HPV, que ya es más específico para ver el PCR, es una PCR para el ADN del virus. Bien. Y este que es más específico se hace a partir de los 30 años y si da negativo se repite recién a los 5 años. Y si da positivo, colposcopía y papanicolado y el tratamiento o lo que requiera se hace de acuerdo a eso, al resultado de la colpo y el pap. Ah, bien. O sea, que lo que tenés que hacer todos los años desde que inicias relaciones es colposcopía y papanicolado en tu control ginecológico normal. Pero previo a eso insistimos con la consulta a la ginecoloca o al ginecólogo de confianza, el que ustedes quieran, pero vayan, porque es importante también hablar, sacarnos las dudas, sobre todo si sos chica, las mamás que tienen nenas que empiezan con la menstruación y que no saben cómo empezar esa charla, esa conversación y guiarlas hacia el ginecólogo, ¿no? Yo siempre les digo desde la primera menstruación que las lleven a consulta y en la consulta ya generas un vínculo para explicarles cómo es su ciclo, qué es lo normal, qué es lo anormal y además les empezamos a explicar sobre métodos anticonceptivos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y ya en la primera consulta se le comenta cuándo va a tener que realizarse cada control. Entonces ya la paciente desde pequeña, desde la edad que le venga la menstruación, ya sabe más o menos qué controles tiene que hacer y al generar un vínculo con la ginecóloga después de los 13 años que ya pueden ir solas, empiezan a ir solas ya directamente al control. Y también para desmitificar muchas cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que se habla, se dice, se rumorea, pará, ¿no? Hay que sacarse las dudas con el profesional, con el que se especializó en eso. Sí, hay muchos errores y desinformación, que es lo que más he encontrado yo en las preguntas que me hacen en las redes. ¿Por ejemplo? Y millones de cosas. Se creen que, por ejemplo, he hecho encuestas y me han puesto que el DIU previene enfermedades de transmisión sexual o que la pastilla anticonceptiva también la previene o que si están tomando pastillas anticonceptivas y usando preservativo y si se rompe el preservativo se toman la pastilla del día después. ¡Ay, Dios! Teniendo su método anticonceptivo, ¿sí? Sí, sí, sí. También se creen que la pastilla del día después no se puede tomar más de dos veces. Hay un montón de mitos. ¿Tienen preguntas, chicos? Bueno, sobre todo preguntar al respecto de, recién decíamos, ¿no? El HPV y todo lo que significa. ¿Existía la vacuna a modo de prevención, no? No estoy, no sé si estoy diciendo cierto. Sí, la vacuna es la única que hay de prevención primaria, o sea, es para que no te contagies del HPV. También se puede usar aún teniendo HPV, pero lo ideal, por eso está indicada en niñas y niños de 11 años. A todas las niñas y niños de 11 años está dentro del calendario de vacunación y se le colocan dos dosis, porque si tenés menos de 14 años, te colocan dos dosis. Porque me acuerdo que cuando era chica era una cuestión optativa, medio que nos preguntaban en el colegio si queríamos o no, nuestros padres decidían, ahora ya es parte del calendario. Está en parte del calendario de vacunación, sí. ¿Mujeres y hombres? Mujeres y hombres de 11 años. Y incluso después en la adultez está indicada hasta los 45 años para el que la quiera colocar. Tenga o no tenga HPV diagnosticado o lesiones de HPV. Y el HPV además es una enfermedad súper habitual, digo, porque aquellas personas que a lo mejor tienen o tuvieron estarán diciendo voy a tener cáncer o voy a tener una enfermedad terminal. No es así, ¿no? No, es lo que les explico siempre. De 10 personas, 8 personas van a estar en contacto con el virus y van a contagiarse de esa infección, que no es la enfermedad, es una infección. O sea, tenemos el virus, pero no la enfermedad, ¿sí? Por eso le llamamos infecciones de transmisión sexual. Entonces, de 8, de 10, 8, o sea, calcula a lo largo de su vida, van a estar en contacto. Lo que pasa es que el organismo en su gran mayoría lo elimina solo. Entonces, todos los años, sabiendo que seguro tengo HPV, que me dé la colpa y el PAP normal no quiere decir que no lo tenga. Quiere decir que no tengo lesiones por HPV. Esa es la diferencia entre el test de HPV y la colposcopía del Papa Nicolau. El test de HPV te dice si tenés HPV y qué tipo de HPV. Pero es como el mismo método, digamos, en la misma... Se hace de la misma manera, con un cepillito endocervical, se toma la muestra del test de HPV y se toma el PAP a la vez, solo el PAP. Y de acuerdo a los resultados se hace la colposcopía, ¿sí? Si en la obra social tuya no lo cubren o no lo podés realizar o tenés menos de 30 años, haciendo la colposcopía del Papa Nicolau, estás bien. Porque la idea cuál es, ¿cuándo se trata el HPV? Cuando hay una lesión. Y las lesiones son varias. Tenemos lesiones de bajo grado, otra que es como de mediano grado y otra de alto grado. Incluso en lesiones de alto grado se hace un tipo de inmunoestoquímica que si no da positiva no hace falta tratamiento y se puede controlar. O sea, que no todas las lesiones se tratan. Y las de bajo grado se controlan cada seis meses porque en un porcentaje, depende de la edad, regresan solitas. Se controlan cada seis meses durante dos años. Si a los dos años se fue, vuelve al control anual. ¿Se contagia por relaciones sexuales? Es de transmisión sexual el HPV, de todo tipo de relación sexual. Relación sexual vaginal, anal, oral, también por contacto mano-genital. ¿Quién contagia a quién? ¿El hombre o la mujer? ¿O puede haber entre mujeres? Lo que pasa es que los varones en su gran mayoría son asintomáticos y algunos tienen verruguitas y que a veces se les van o vuelven. Cuando tenemos verrugas y tratamos la verruga, lo que estamos tratando es la verruga. O sea, que el HPV sigue estando ahí. Entonces hay que controlar bien de cerca y se sigue transmitiendo. Y el preservativo hay que usarlo igual porque previene todas las otras enfermedades de transmisión sexual al 100% y la del HPV más o menos en un 70%. ¿Y por qué? Porque no está solo en el pene donde cubre el preservativo el HPV. Está también en todo el periné, en la vulva, en los testículos. Entonces, de esa manera no está protegiendo el 100% del preservativo. Pero en un 70% es bastante. Claro, claro. Sin lugar a dudas. Si hablábamos de la prevención del cáncer de cuello de útero, ¿qué nos puede llegar a traer ese cáncer? Hablamos del HPV, ¿pero hay otras enfermedades previas, infecciones? Relacionadas con... No. En realidad, la gran mayoría del cáncer de cuello de útero es por HPV. Ah, bien. De hecho, es muy raro que tengan cáncer de cuello de útero con HPV negativo. Por eso se habla tanto del HPV, porque es la causa primordial, es el factor de riesgo primordial tener HPV. Después que fumen, la multiparidad se considera, o sea, que tenga muchos partos, se considera también un factor de riesgo. La edad, ser mujer, claramente, que son los factores que no se pueden modificar. A más edad, mayor riesgo también. Pero disminuye el riesgo después, tiene un pico y disminuye después de los 65 años. Por eso, generalmente, el Papa Nicolai Lacolpo, si a los 65 años está normal y después no tienen una nueva pareja sexual, o no hay algo nuevo que pase, puede aislarse un poquito más y no hacerlo anual. Por eso la importancia de, primero, hablar de estas cosas y, segundo, hacer las consultas y las dudas que tengan, ¿no? Esto de preguntar sin miedo. Nos podemos equivocar porque no hemos estudiado la batería, no sabemos. Y no nos tenemos que dejar guiar tampoco por las conversaciones que tenemos, ni con nuestras amigas, ni con nuestros amigos, ni lo que se dice. Por ahí hay que ir directamente al especialista para sacarnos las dudas. ¿Me quedó algo afuera? Yo quería preguntar, quizás, el tema del papi, los controles, es una vez por año, ¿no? Y en la medida también, porque tengo incluso amigas que dicen, ay, yo hace como dos años que no me hago controles. Digo, no hacerse controles puede significar incluso tener alguna enfermedad y no saberlo, ¿no? Claramente, sí. A ver, desde los controles ginecológicos de Colpipab hasta el control mamario, o sea, todos tienen que hacerlo una vez al año. Y además, digo, el miedo que da, ¿no? Cuando uno se va a hacer el estudio del resultado, digo, no nos cuesta nada hacerlo una vez por año y evitamos la posibilidad incluso de un cáncer. Sí, en realidad, muchas pacientes vienen y me dicen, no he venido hace cinco años porque tenía miedo de tener algo. Y es peor. Peor. Sí, porque imagínate que el HPV es un virus que tiene lenta progresión, no es rápido. Entonces, para tener un cáncer de cuello de útero, tienen que pasar desde la infección mínimo más o menos 10 años. Quiere decir que nunca te hiciste un control. Claro. Para llegar a un cáncer de cuello de útero, ¿sí? Entonces, es un cáncer sumamente prevenible porque la lesión que encontramos no es cáncer, es una lesión que puede evolucionar a un cáncer o no. Entonces, se controla, sí. Yo tengo una, Grace, recién mencionabas en el caso de los hombres del HPV que aparece o se manifiesta cuando no es asintomático en verrugas. Sí. Que muchas veces se intervienen y después vuelven a aparecer. Porque mencionabas que se trata solo de la verruga. Sí. Si no aparecen, ¿hay que seguir controlando, chequeando o no? Sí, si aparece alguna nueva lesión, tenés que controlar y consultar a un urólogo porque también existe lo que se llama la penescopía. ¿Qué es? Es como una colposcopía, pero del pene. Al hombre. Claro, directamente. Pero si no aparece nada, ¿no? Si no aparece nada, no hace falta hacer controles anuales. Claro, no es como la mujer. No, pero saber que está infectado por HPV aunque le saquen la verruga. A la mujer es lo mismo porque hay verrugas vulvares y perianales y se trata la verruguita, pero el HPV puede persistir o puede que no persista. Con eso que decíamos que el mismo organismo hace que se vaya. Por eso la importancia de que si tenés menos de 45 años, te coloques la vacuna del HPV dentro de lo posible porque es cara. Sí. Y no está dentro del calendario a esa edad. Y son tres dosis además. Se coloca una a los dos meses y otra a los seis meses. Ah, perfecto. Y tenemos dos tipos de vacunas. La que más usamos es la Gardasil que tiene cuatro tipos de HPV. Te cubre contra los dos que más comúnmente provocan cáncer. Y ahí estás protegida del 70% de los cánceres. Entonces, que tengas la vacuna no quita que puedas contagiarte de los otros tipos de HPV. Ah, perfecto. Y protege contra los dos que más comúnmente producen verruguitas y ahí estás protegida contra el 90% de los que producen verruguitas. Ya tenemos que ir cerrando, Grace, pero me gustaría preguntarte qué pasa cuando, está bien, vas, te haces los controles anuales y después no vas a buscar el resultado. ¿Totás? ¿Hay algo malo? Me va a avisar, me llama. ¿Esto es así? ¿No es así? Yo lo hago porque soy obsesiva, pero no siempre es así. Por eso. Porque la responsabilidad de tu salud es tuya. Exacto. Y eso les tiene que quedar claro. Exacto. Entonces, yo sí me fijo qué paciente no ha venido y no ha vuelto y los anoto y todo, pero es un trabajito. Y sí. Porque hacemos de a cinco a diez papanicolados por día, de aquí que llegan, corroborar y unirlo con la colposcopía, porque son dos estudios distintos para lo mismo. Entonces, cada paciente se tiene que hacer cargo de su salud. Claro, no quedarnos tranquilas con que hicimos los controles. No, después andá y buscálos. Claro, y no solo buscálos, porque por ejemplo en mi caso yo se los envío al mail. Sí. Le llegó al mail y que le llegó al mail termina ahí. No, me lo tiene que traer para que ya quede conced en la historia clínica y veamos qué es lo que hay que hacer de acuerdo al resultado. En la próxima consulta. A propósito de eso, tengo que buscar el mío.